Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Y estamos ya en este último capítulo, o sea, la parte conclusiva del segundo discurso que hace Moisés al pueblo, a esta segunda generación, antes de ingresar a la tierra prometida. Es muy interesante, tenemos aquí entonces la conclusión, y sobre todo una transición. Es decir, el autor sagrado, cuando toma estos elementos, estos fragmentos, digamos así, de las narraciones, como son siempre fragmentos independientes y diversos, diversos evidentemente, de los diversos grupos dentro de la tradición que se fueron escribiendo a lo largo de la historia. Entonces, en un momento histórico, el autor sagrado, que lo tiene entre sus manos, ahora lo quiere poner como si fuese un solo libro, como si fuese que él solo estuviese escribiendo. Pero en realidad son muchos fragmentos, son varios fragmentos, varios momentos históricos en que el pueblo o este cajal, esta iglesia, fue escribiendo su relación desde un aspecto muy histórico en su relación con el Señor, en su relación con Dios. Es decir, leer su propia historia desde Dios. Y por eso aquí tenemos esto que se le llama la transición. La transición es buscar elementos, cómo hacer para que después cada uno de estos textos tenga una forma bien equilibrada, digamos así, entre comillas, y que haga el traspaso de un texto al otro texto, sin que sea un corte abrupto. Y así podemos entender dentro de una teología y dentro de un orden que también el autor sagrado tiene en su mente y que nos quiere ir transmitiendo. Veamos un poco, estamos en el capítulo 11, capítulo 11, 26 al 32 del libro del Deuteronomio siempre. Entonces en este capítulo 11 del 26 al 32 nosotros encontramos la conclusión y la transición. Dice así. Como título, la Biblia que nosotros estamos utilizando, Biblia de la familia, dice la alternativa propuesta por el Señor a Israel. Es como decir, entonces estamos haciendo una conclusión, por eso te dice la conclusión, y luego esto que es alternativa, ¿verdad?, que propone el Señor. Entonces como diciendo, bueno, ¿y cuál es ahora tu alternativa o tu propuesta? Entonces lo que vendrá, entonces a eso le entendemos como una transición. Yo pongo hoy delante de ustedes una bendición y una maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy yo les impongo. Maldición si ustedes desobedecen estos mandamientos y se apartan del camino que yo les señalo para ir detrás de dioses extraños que ustedes no han conocido. Imagínense, entonces aquí te pongo dos posibilidades, como una conclusión que está haciendo, ¿verdad?, de todo lo que ya nos fue presentando. Nosotros fuimos mirando también el Shema, por ejemplo, ¿verdad? Esto nos decía lo central, lo principal de todo el camino, en este caso del camino judío, porque recuerden que aquí es donde están haciendo el judaísmo como tal. Incluso antes podríamos hablar de un hebraísmo, pero en este momento, después, desde el exilio, comienza lo que nosotros le llamamos el judaísmo como tal. Y entonces dice, Y cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, pondrás la bendición sobre el monte Garitzín y la maldición sobre el monte Ebal. Esto es muy interesante también, ¿verdad? Estuvimos ahí por esos lugares y, geográficamente, el monte Garitzín y el monte Ebal. Uno está frente al otro. Uno mira desde el monte Garitzín, el monte Ebal, que está enfrente, y es pelado, pelado absolutamente, sin una sola hierba. Interesante. Y eso es, hablando del aspecto de la naturaleza, ¿verdad?, en el aspecto orográfico, eso encontramos la montaña como tal, pero una montaña pelada. Sin embargo, estamos en el monte Garitzín y en el monte Garitzín es todo verde, ¿verdad? En montes y todo lo que uno quiere, ¿verdad? Lo que puede haber ahí en esa situación, donde después, justamente, se construye el templo, ¿verdad? Allí en esa zona. Bueno, entonces, esto nos hace entender, dice, bendición sobre el monte Garitzín, porque tiene vida, tiene plantas, tiene vegetación, y maldición, dice, sobre el monte Ebal. Viste que hasta se utilizan los elementos de la naturaleza, como para mostrarnos lo que significa bendición y lo que significa maldición. Maldición el monte Ebal, porque es solamente piedra, roca, una cosa pelada que se encuentra ahí. Estas montañas, dice, se encuentran, como es sabido, al otro lado del Jordán, detrás del camino del oeste, en el país de los cananeos, que habitan en la Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré. ¿Por qué? Porque ustedes van a cruzar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, su Dios. O sea, se dan cuenta que esto también nos hace entender que, como tal, la Escritura se escribe muy posteriormente. Aquí te está diciendo lo que ustedes van a encontrar, cómo se encuentran, en qué lugar se encuentran. Ellos todavía no entraron a la tierra prometida, supuestamente, ¿verdad? Y entonces, comienzan a describir, ahí se encuentra tal cosa. ¿Y cómo ellos saben todas estas cosas? No, evidentemente que esto cuando se escribe, por lo menos 900 o 1000 años después, ¿verdad? Se está escribiendo esto. O sea que conocían demasiado bien y ellos, de cierta manera, también, ya le daban este significado que nosotros estamos diciendo. El monte Garitzín, vegetación, verdor, vida. Entonces, este es el lugar de la bendición de parte de Dios. Incluso ahí se va a construir el templo. Y, por otra parte, el que está enfrente es entonces el monte Ebal, que es entonces el que representa a la muerte, ¿verdad? Entonces, una cosa sin vegetación, una cosa pelada, le decimos nosotros. Porque ustedes, dice, van a cruzar el Jordán, le ubica como situación al pueblo del otro lado del Jordán todavía. Estamos nosotros preparándonos para entrar, ¿verdad? Porque este es el discurso de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, para tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la posean y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Aquí está la transición. Qué interesante, ¿verdad? Porque lo que va a venir desde el capítulo 12 es justamente la legislación deuteronómica, es decir, las leyes y las normas que viene a continuación. Lo anterior es lo que se nos presenta como transición que se va a desarrollar posteriormente. Volvemos enseguida con más años de Yarañe e Antiguo Testamento. El Cardenal Lorenzo Valdiseri ha cumplido 80 años, por lo que pierde el derecho a votar en un eventual conclave. Se trata de un eclesiástico con larga experiencia vaticana. Fue nuncio y número 2 de la Congregación para los Obispos. Además, es un gran amante de la música clásica y del piano. De hecho, ofreció algún concierto benéfico por Navidad. El piano para mí es un compañero. Recuerdo que Nelson Freire, una vez grande, grande pianista, dice, yo toco el piano y noto si me quiere o no me quiere. En 1991, ella, este piano, que es una media cauda, me acompaña, pasó a Paraguay, de Paraguay a India, a India, Brasil, y ahora está en Roma. En 2012, Benedicto XVI lo había nombrado secretario del Colegio Cardenalicio, por lo que estuvo en el conclave que eligió a Francisco. Francisco, el recién elegido papa, le entregó su solideo rojo de cardenal, premonición de lo que sucedería un año más tarde, cuando lo llamó a llevar la púrpura. No es raro que los secretarios del Colegio Cardenalicio sean nombrados cardenales tarde o temprano, solo que en el caso de Lorenzo Valdiseri, parece que el papa, bromeando al terminar el conclave, le habría puesto el solideo directamente en la cabeza en lugar de entregárselo. Francisco lo nombró secretario general del Sínodo de Obispos en 2014, rol que cubrió hasta septiembre de 2020. Esto significa que dirigió todos los sínodos de Francisco, el de la familia, el de los jóvenes y el de la Amazonia. ¿Qué es lo que quiere la gente joven en la Iglesia? Quieren que sea transparente, honesta, abierta, conciliadora y creíble. Estas son las cuestiones que han surgido en los últimos años. A sus 80 años pasa el grupo de los purpurados no electores, el grupo que puede elegir al papa en un eventual conclave es de 120. Serían 121, pero el cardenal Ángelo Bechu ha renunciado a sus derechos de cardenal. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Conpruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado. Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué, me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces, como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer, por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza Siempre volveré a tu corazón Que me enseñe a amar, regalándome su amor Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? No te cambio por nada 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 No te cambio, no No te cambio, no No te cambio, no No te cambio, no No te cambio por nada 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 No te cambio, no te cambio, no te cambio por nada 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 Y bueno, no te cambio por nada No te cambio por nada Ahí viene Es una transición entonces Que se nos está presentando Entonces En el capítulo como decíamos 11 del 31 al 32 Las leyes contenidas En los capítulos 12 al 25 Imagínense O sea, estas son las leyes Y las normas ¿verdad? Y cumplan fielmente Así como yo les impongo Ya indicaba entonces en esta situación, estos textos, en esta introducción, que la mayoría de los estudiosos del Deuteronomio consideran el capítulo 27 como una inserción tardía. El capítulo 27, que es parte todavía de este segundo discurso, vuelve a introducirse, aquí como elemento, celebración y sanción de la alianza. Es como que está comenzando todo de nuevo, pero si ya comenzó en el capítulo 12, ¿cómo es que aquí se promulga de nuevo? Una cosa como si fuese que estamos comenzando de cero. Entonces, esto no demuestra simplemente que los textos eran independientes. Los textos fueron apareciendo en forma, históricamente hablando, cronológicamente hablando, en diferentes tiempos, en situaciones diferentes, en contextos históricos diferentes. Esto no quiere decir que no hayan tenido relación unos con los otros, porque uno lee un poco, conoce, bueno, estas son nuestras leyes, decimos después, no sé, de 50 años, después de 100 años, decimos, mira, estas son las leyes que se nos han dejado, que nos han dejado. Entonces, uno reflexiona en esa comunidad y dice, bueno, pero a ver cómo falta añadir ciertas cosas que nosotros ahora tenemos y que no estaba contemplado en aquel tiempo, hace 100 años. Entonces, se dan cuenta que nosotros no podemos ser muy cerrados, sobre todo como hacen los protestantes, ¿verdad? Cuando dicen, porre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? Como si fuese eso que, no sé, una cosa que cayó del cielo, que cayó de Marte, Júpiter o no sé dónde. No. Esto dentro del contexto histórico, después de 100 años, entonces es como una revisión que están haciendo de una situación ante contextos ahora diferentes, contextos históricos totalmente diferentes. Y en ese contexto histórico que está viviendo ahora el pueblo, se necesita dar una respuesta, ¿verdad?, al pueblo y a la gente. ¿Qué hacemos ante tal situación? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a comenzar entonces a tener situaciones y leyes nuevas. Es, por ejemplo, no sé, en el año 1200, no existía el teléfono, no existía la comunicación, no existía esto. Bueno, ahora existe y ahora hay leyes con respecto, no sé, a la telecomunicación. Y tiene que haber leyes. Pero en aquel tiempo, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué le vas a poner? ¿Y cómo es? Y bueno, porque en el contexto histórico nosotros encontramos que hay una nueva situación, ¿entienden? Entonces, por eso es que tenemos que entender lo que significa la religión. Yo siempre insisto en esto y subraño, porque esta es la base, ¿verdad? Porque si no, no nos vamos a entender, ¿verdad? Porque muchos entienden y piensan que la religión es una cosa mágica, una cosa que viene no sé de dónde, ¿verdad? La religión, religarse a tu propia esencia, religarse. ¿Y quién sos vos? ¿Quién soy yo? Y yo soy un ser histórico dentro de una situación y dentro de una historia. ¿Y qué tiene? Controversias, que tienen dificultades y que tienen problemas en la vida. Y más aún, mirado del aspecto comunitario, que la Biblia insiste, pero continuamente, todo apunta hacia la comunidad, ¿verdad? Y entonces necesitamos de estas leyes, necesitamos de estos mandamientos, necesitamos de estas reglas, ¿entienden? Y es ahí, en este capítulo 27, como estamos diciendo, como una inserción dentro de un conjunto de leyes que ya existían. Y ahora se inserta algo nuevo. ¿Cómo que está comenzando algo nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque son textos totalmente independientes, situaciones históricas totalmente diversas, pero que estamos viviendo nosotros ahora. Y entonces decimos, bueno, ¿y esto qué? Entonces vamos a quedarnos con el pasado, vamos a quedarnos simplemente con aquello. O ahora tenemos la posibilidad de hacer una relectura de todo aquello. Bueno, y es así entonces como esa comunidad comienza a reflexionar e introduce este capítulo 27. Estoy diciendo los grandes estudiosos que realmente entienden la Biblia. No cualquier charlatán que te dice cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nos presentan y dentro del estudio, ¿verdad? Bien dirigido y bien entendido, pero hasta el último detalle, ¿verdad? Hay muchos que dedican toda la vida solamente a estudiar ciertos pasajes de la Biblia, ¿entienden? Entonces no podemos ser improvisados. Venir con un charlatán de que dos o tres días leyó ahí la Biblia y piensa que él ya sabe todo y el otro que estudió no sé cuántos años y cuántos miles de años de recorrido, ¿verdad? De un estudio, ahora dicen, no, eso no sirve para nada, eso. Todos se equivocaron, se laicuaron, todos se equivocaron. Imagínense, por favor. Bueno, entonces este capítulo 27, cuando dice la promulgación pública, ¿verdad? De la ley. Moisés y los ancianos de Israel dieron esta orden al pueblo. Moisés y los ancianos, fíjense entonces, como retomando de nuevo. Observa íntegramente los mandamientos que hoy te prescribo, ¿viste? Entonces está comenzando de nuevo. Algo que ya dijimos también al final en esa transición del capítulo 11. Volvemos enseguida con más años de Yarañe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Yande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Conpruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiante, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco, es nuestra escuela. En lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día como el mundo sabrá Que desee el Señor, que desee el Señor Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo sabrá Que desee el Señor, que desee el Señor Oh, glor y gloria sean el Rey Que reina sobre todo Oh, glor y gloria sean el Rey Que reina sobre todo Oh, glor y gloria sean el Rey Que reina, glor y gloria sean el Rey Oh, glor y gloria sean el Rey Oh, glor y gloria sean el Rey Que reina, glor y gloria sean el Rey Oh, glor y gloria sean el Rey A Rey, al Rey, vestido en maestar Oh Oh, 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 oh. El código deuteronómico que vendrá desde el capítulo 12, en realidad, hasta el capítulo 25. Después nosotros decíamos que lo que viene a continuación son apéndices, ¿verdad? Apéndices quiere decir que después se fueron colocando, se fueron agregando, como ya explicamos en el bloque anterior, diciendo que ante las necesidades de un contexto histórico, el pueblo va creciendo, el pueblo necesita tener respuestas a ciertas situaciones que va viviendo y se le va presentando de una manera nueva. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Bueno, miramos un poco ahora el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Vamos a ir poco a poco porque aquí tenemos mucho material y sobre todo aquí comienza a entrar el aspecto del código como tal. Son leyes bien concretas ante situaciones también de la comunidad, situaciones también personales, situaciones del atihuasú, como decimos nosotros, de ese encuentro de eclesia, cajal, que necesita poner normas, necesita poner reglas, ¿verdad? Para la convivencia, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto religioso, sino que como vamos a darnos cuenta, la religión, el encontrarse consigo mismo, el encontrarse en comunidad, que viene desde una lectura de Dios, porque eso es lo que está haciendo la Biblia, nos lleva a un camino de humanización, humanización. La religión nos tiene que hacer humanos, no nos tiene que hacer simplemente entonces angelitos que están volando en las nubes y no saben lo que pasa aquí en la Tierra. Al contrario, cuanto más religiosos somos, cuanto más religados estamos entonces a nuestro mundo, cuanto más religión tenemos, más humanos tendríamos que ser, tendríamos que estar más cercanos de ese hermano que está a tu lado, ¿verdad? Es interesante esto, porque esto muchas veces yo pienso que cambia un poco el chip para muchas personas, porque muchos pensamos que por el hecho de ir a arrodillarnos, rezar, entramos y estamos volando en las nubes y nos olvidamos de lo que pasa aquí en la Tierra. Y sin embargo, ese encuentro personal con Cristo, el encuentro personal con el Señor, al salir, misa, esta, o si no, la diaconía, justamente significa servicio. Es decir, servicio a tu comunidad, servicio a tu hermano. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que nosotros encontramos así de una forma un poco más rápida, en una forma un poco más superficial, digamos, de entender y de comprender cuál es el caracuy, cuál es el meollo, ¿verdad? De la verdadera religión, del verdadero religarse a lo espiritual, a lo trascendental. Entonces, miremos un poco del capítulo 12 al 25, que nos habla del código deuteronomico. Con respecto al deuteronomio, el código deuteronomico debió formarse a través de un largo proceso. Y subrayen esto. Se dan cuenta que es un largo proceso. Se fue formando. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos cuando estudiamos la introducción a la Biblia? Porque hay una pregunta muy importante que todos queremos saber y que siempre nos preguntamos y que es importante que reflexionemos, ¿verdad? ¿Quién escribió la Biblia? Decíamos al comienzo, al comienzo de nuestros cursos bíblicos. Cuestión de mirar un poco allí los primeros cursos bíblicos de nuestra introducción a la Biblia. Nosotros reflexionábamos, ¿quién escribió la Biblia? Y aquí te está diciendo de cierta manera, te está respondiendo de una manera indirecta, ¿verdad? Porque dice, también, también, es decir, que los otros de la misma manera, también el código deuteronómico debió formarse a través de un largo proceso. Eso te está hablando, proceso. ¿Quién es el que entra en proceso? El que entra en proceso es la creación, es la humanidad. Somos nosotros que estamos sujetos al tiempo. Estamos sujetos a un proceso. Toda nuestra vida, desde que nacemos chiquititos, vamos creciendo, nos vamos transformando. Después vamos quedando adultos, un poquitito más viejos. Y después, entonces, nos despedimos del mundo y de la creación, ¿verdad? O sea, es nuestro proceso. Ese es el proceso natural, ¿verdad? De la vida, de la vida de la criatura. Y toda la naturaleza nosotros miramos y, más o menos, tiene el mismo movimiento. Y, bueno, aquí también, cuando te está diciendo que el deuteronomio, este libro, sufre un camino, un proceso. Se fue formando dentro de un proceso, dentro de un camino. ¿Pero por qué? Y porque esto quiere decir que el autor sagrado es alguien como nosotros, que dentro de su contexto histórico, ante las controversias, ante los sufrimientos, ante las dificultades, ante su propia realidad, fue escribiendo y fue leyendo su propia vida desde Dios y así fue escribiendo el libro. Ahora todos se preguntan, no, pero la Biblia, como dicen los protestantes, la Biblia lo escribió Dios y solo Dios. ¿Y dónde está tal cosa? ¿Por qué Dios? No, tranquilo, tranquilo. La Biblia lo escribe el hombre, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos que Dios escribe la Biblia? Es un libro escrito por Dios, ¿verdad? Porque justamente el contenido es Dios y el hombre está leyendo su vida desde dónde? Desde Dios. Eso quiere decir que Dios es el inspirador verdaderamente de la Biblia. ¿Y por qué decimos que Dios escribe la Biblia? Dios escribe la Biblia porque aquí nosotros encontramos esa respuesta que se reflexiona, pero desde el criterio teológico, desde el criterio de Dios, desde esa relación de encuentro personal del hombre con Dios. Y eso quiere decir que el autor de la Biblia es Dios y el autor de la Biblia es el hombre. Es decir, aquí hay entonces una coautoría, autoría de los dos, de Dios por una parte y del hombre entonces por otra parte, los dos juntos, donde Dios interviene. Pero interviene porque Él es el motivo principal por el cual nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, por el cual nosotros estamos escribiendo o entendiendo nuestra propia existencia dentro de nuestra reflexión teológica. Eso es así de sencillo, ¿verdad? Pero es así como tenemos que entender, porque si no estamos entendiendo que la Biblia, no sé, que cae del cielo porque Dios escribió con su dedito, allá entre las nubes, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas sectas, muchas religiones, ¿verdad? Lastimosamente, no sé, Testigo de Jehová, por ejemplo, te habla de un libro de oro, no sé, que recibe el smich ese y dice que se cayó, un libro de oro encima, ¿verdad? Todo escrito con oro, caído del cielo. Yo pienso que ese más que caído del cielo es caído del cacho, ¿verdad? O sea, esto entra dentro, atención, dentro de un contexto histórico. Y es el hombre el que se religa con Dios para poder entender su propia historia. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria de septiembre de 2020. UPAP HACEMOS Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco, es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Tu mejor aliada es la tecnología Para avanzar con confianza Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país Y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos Inscripciones abiertas, convocatoria de septiembre de 2020 Matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP HACEMOS Te necesito como el sol en mis mañanas Como la lluvia que el grano hace crecer Sin ti la vida no florece Y los días se hacen grises Pero contigo todo vuelve a nacer Aun en medio del desierto yo te alabo Y si rugen las tormentas Yo tendré fe Pues mi confianza pues en ti No ha defraudado Y que pase lo que pase Tú siempre serás fiel Tú siempre serás fiel Tú siempre serás fiel Si en ti la vida no florece Y los días se hacen grises Pero contigo todo vuelve a nacer Aun en medio del desierto Yo te alabo Y si rugen las tormentas Yo tendré fe Pues mi confianza puesta en ti No ha defraudado Y que pase lo que pase Tú siempre serás fiel Aquí estoy Aquí estoy Tómame un instrumento Quiero ser Donde sea que tú quieras Llévame Aquí estoy Tómame un instrumento Quiero ser Quiero ser Donde sea que tú quieras Llévame Aún en medio del desierto Yo te alabo Y si rugen las tormentas Y si rugen las tormentas Yo tendré fe Pues mi confianza puesta en ti No has defraudado No has defraudado Y que pase lo que pase Y yo en medio del desierto Te alabo Tú siempre serás fiel Tú siempre serás fiel Tú siempre serás fiel Queridos amigos Seguimos con Yande Yarañe En Antiguo Testamento Estamos reflexionando Desde el libro del Deuteronomio Estamos en el Antiguo Testamento Estudiando, reflexionando Procuramos entender Esto tiene que ser educación Tiene que ser formación Por eso es un curso bíblico Tenemos que procurar entonces Adentrarnos y comprender Qué es lo que nos quiere decir El autor sagrado Qué nos quiere decir la Biblia Qué es lo que nos transmite La tradición Qué es lo que nos transmite Entonces Lo que nos transmite Esa comunidad Que reflexiona Decíamos sobre sus problemas Sobre su situación Sobre el contexto histórico Pero mirado desde Dios Por eso le llamamos Del aspecto teológico Desde el ceos Logos Un tratado Desde Dios Nuestra vida Nuestra vida Pensada Como Dependientes Ahí está Dependientes De lo trascendente O sea Porque el hombre Entiende que su vida No es solamente El aspecto biológico El aspecto Que termina Digamos El aspecto Que después Queda En la tierra Recuérdate Que eres polvo Y que al polvo Volverás Esto es lo que nosotros Entonces estamos pensando Esto es lo que nosotros Estamos desarrollando Esto es lo que nosotros Estamos viviendo Dice el hombre Cuando se encuentra Ante la naturaleza Ante la creación Pero después Se da cuenta Y dice Pero aquí hay algo más Ahí está Aquí hay algo más Es ahí donde surge El aspecto trascendental Entonces uno se pregunta Por la propia existencia De dónde vengo ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Se dan cuenta Entonces estas preguntas Existenciales Hace surgir En el hombre Esta necesidad De responderse Se hace la pregunta Mira Relaciona Y desde ahí Se siente una criatura Y se encuentra Ante lo trascendente Y desde ahí entonces Comienza a escribir Y se encuentra En esta relación directa Con Dios Entonces todo su pensamiento Se elabora Se va desarrollando Desde el encuentro Personal con el Señor Y eso es Lo que encontramos En la Biblia En este sentido Dios es el autor De la Biblia Porque Dios Nos da la respuesta Dios habló Dice Moisés Dios habló Al hombre Dios nos va Hablando A cada uno De nosotros Y nos está diciendo ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde tienes que caminar? ¿Qué cosas tienes que hacer? Las estrategias Para que seas feliz Para que vivas plenamente Como criatura Por eso decíamos Que el aspecto También filosófico Siempre es importante Es indispensable Para hacer una teología El problema Y eso es lo que le confunde Mucho a la gente Y después nosotros También lastimosamente Este Recibimos Esas influencias De la religión O de muchas sectas Es que Sin estudiar Filosofía Sin ninguna filosofía O ya hará la Biblia O ya hará Cuestión ¿Verdad? Y lee así Y toma Al pie la letra Como una cuestión Histórica Así Sin entender Lo que hay por detrás Sin entrar en esa Reflexión profunda ¿Verdad? Que primero Hay que hacer Como humanidad Primero el hombre Se tiene que encontrar Como humanidad Y después desde ahí Entonces Va a llegar un momento En el cual Como que la filosofía Te da un camino Hasta cierto punto Pero después uno dice Bueno ¿Y qué más Después de esto? ¿Qué más? ¿Verdad? ¿Qué hay más allá? Y es ahí entonces Donde entra la teología Pero recién ahí Pero primero tuviste Que hacer un camino ¿Entendiste? Primero tuviste Que hacer un camino Miles de kilómetros Te vas con tu cochecito Miles de kilómetros Te vas Y te encontrás ahí Ante un barranco Hasta ahí llegó mi coche ¿Qué más? Quiero irme más allá ¿Cómo voy a pasar? Aquí imposible Mi coche Y se cae en el abismo ¿Cómo hago? Ah Ahí hay un avioncito Me voy Tomo el avioncito Y puedo sobrevolar Y puedo seguir mi camino Pero ahora ya estoy volando ¿Entienden? Entonces mirar La propia vida Pero en el aspecto Trascendental Con la filosofía Llegamos Hasta cierto punto Vamos a tener respuestas Pero después nos vamos a encontrar En ese barranco En ese abismo Que la razón humana Simplemente No podrá Jamás Así como suena Jamás Darnos una respuesta Vamos a quedarnos siempre Con lo contingente La filosofía Incluso se pregunta Sobre el sentido de la vida El sentido de la muerte El sentido Del hombre Que busca lo trascendente Está muy bien Pero va a llegar Simplemente Hasta cierto aspecto Hasta cierto aspecto La filosofía llega ahí Por eso que se le dice A la filosofía Anchila De la teología Es decir Sierva De la teología Porque necesitas Hacer primero El camino filosófico Es decir Y por una vez Acá Y llegó Y por una vez Es ya Ve todos los recursos Humanos Que nos llevan En este camino Hasta lo máximo Que podemos El esfuerzo humano Es muy importante Después ahí viene Entonces Ese milagro Como en Cana de Galilea ¿Se acuerdan? Jesús no es que le hace Una cuestión mágica Baracatut y trate La trampate Y pasate la trampate Ahí ¿verdad? Y dicen Abel a vino Cada uno Un litro En este casamiento Jesús le dice Ah Les falta La alegría Les falta el vino Llenen ustedes Estas seis Tinajas De piedra Aquí Van a llenar De cien litros Cada uno Pero ¿Ustedes Con qué van a llenar? La filosofía Con agua Hasta ahí podemos Nosotros Hasta ahí podemos Pero nosotros Tenemos que hacer Ese esfuerzo Y después Dice Cuando ya está Hasta el borde ¿Viste que? Hasta el borde O sea Uno se esfuerza Hasta donde más puede Utiliza la cabeza No es entonces Que uno se pone Simplemente En una actitud Mágica ¿Verdad? Como dependiendo Todo De lo trascendente Porque Dios Pues ya nos dio Toda la capacidad El hombre Según Génesis Capítulo 2 Versículo 7 Dice que es Adama Es decir Es limitado Pero tiene La esencia de Dios El nefesh La esencia de Dios Que quiere decir La cualidad Y la capacidad ¿Verdad? De raciocinio Que te lleva Hasta cierto punto Para entender El sentido de tu vida Una vez que estamos Ahí al borde Pusimos todo Llenamos las tinajas Hasta el borde Ahora entonces ¿Qué pasa? Ahora dice Jesús Saquen Saquen Esa agua ¿Verdad? Que ustedes colocaron Ese esfuerzo Ustedes Lo sacan ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran entonces El vino O el agua Convertida En vino Se dan cuenta Pero tuvimos que poner el esfuerzo Nosotros tuvimos que llenar Esas tinajas Bueno La teología Es el salto cualitativo La filosofía Nos dio Todo Todo el instrumento Necesario Yo algunas veces Reflexionaba Sobre todo Antes de mi tiempo De filosofía Que me gustaba mucho ¿Verdad? Con algunos Profesores Que incluso Se querían O ellos Se consideraban Por ser filósofos ¿Verdad? Pensaban que con la filosofía Podían dar toda la respuesta De la vida ¿Verdad? Pero sin embargo La filosofía Te lleva hasta cierto punto Después sí o sí Se necesita La teología Para dar un salto cualitativo Y tener sentido pleno De la vida Sentido pleno Entonces De nuestra De nuestro propio Llamado A la existencia Bueno queridos amigos Vamos a seguir reflexionando Sobre esto Porque esto es maravilloso Esto es lo que la Biblia Nos está queriendo transmitir Donde cada uno Tome y asuma En su propia vida Esta existencia Tan linda Que el Señor Nos ha regalado Les dejo la bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Todas las programaciones De Ñan de Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas De la Fundación